El centro para el norte y para el este, en general nubosidad variable, puede darse neblina matinal por la humedad alta, 7 la mínima y la máxima, va a alcanzar tan solo los 17 grados, también se va a sentir el frío por la sensación térmica, como te dije, baja. Vamos a ver los departamentos del sur en general estable, esto quiere decir sin precipitaciones y con un poquito de aumento de la cantidad de nubes. Para Villa María, el primer con Juárez y en La Carlota, 8 va a estar la mínima, 18 el valor de la máxima, 7, 16 para Río Tercero, Río Cuarto y también en el extremo sur de la provincia. Y vamos a ver qué se espera para los próximos días porque sigue bajando la temperatura, esto incluye el fin de semana y principalmente la máxima. Para el sábado, 8 la mínima, 15 el valor máximo, el día domingo nubosidad variable, 5 nada más, la mínima, bastante fresquito desde las primeras horas y sí, así durante toda la jornada llegaríamos tan solo a los 16 grados. Pero ya el lunes comienza a mejorar nuevamente, rotación del viento hacia el sector norte, así que a no preocuparse, sale el sol nuevamente, 8 la mínima, 18 la máxima. Eso es todo, muchas gracias y adelante ustedes. Gracias.